Pese a los daños sufridos en sus hogares por el embate del huracán Otis, un 20% de los trabajadores del sector hotelero en Acapulco se vieron obligados a buscar empleo en destinos como Cancún y Los Cabos. Oscar Campos Romero, secretario general de la sección 113 de la CTM, señaló que algunas empresas continúan pagando salarios de los empleados. Están haciendo escombros, están haciendo un trabajo en cada hotel donde trabajan porque les están pagando y eso de alguna u otra forma pues ayuda a los trabajadores. Pero hay otros sin embargo que hay empresas que les ofrecieron trabajo en otro lado, que hay cadenas que les ofrecieron si se querían ir a trabajar a otro lado y algunos trabajadores se fueron. El representante sindical hace un llamado a las autoridades para que continúen respaldando tanto a las empresas como a los trabajadores con despensas y especialmente a encontrar soluciones para reactivar la economía local. Pues alguna alguna fórmula, alguna forma de ayudarlos con los impuestos, por ejemplo del seguro social. Al trabajador está ganando poco dinero pero le siguen quitando el ISR, el impuesto y le están quitando también la cuota del seguro social. Eso es normal, ¿no? Pero el gobierno sí podría ayudar, por ejemplo, a la empresa de alguna forma estos con dos meses que los ayudara a no cobrar el ISR y no cobrar el seguro social. Ayuda también a los trabajadores. De acuerdo con el líder sindical, el mayor desafío se vislumbra en enero y febrero, cuando muchas empresas podrían dejar de pagar salarios, generando una crisis laboral y económica. Con imágenes de Jairo Méndez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.